...al tema portorio, ya que ahora hay declaraciones ya de Diego Silva, dirigente de la FETRA PORCES, que es el sindicato que se mantiene en paralización ya hace tres semanas. Vamos de medioda a revisar esas declaraciones. El puerto central cometió un error de apagar el fuego con benzina. El tema no era así, empezó a sacar medios de comunicación a nivel nacional, en los cuales él decía que mañana sí o sí el puerto empezaba su trabajo diario, su transferencia de carga con trabajadores contratados y que tenían que entrar sí o sí, y hicieron llamado a la empresa de transporte y mandaron sus camiones. Yo hablé con don Juan Araya, presidente de la Confederación de Camiones de nuestro país, en los cuales don Juan Araya también fue engañado, hicieron ingresar, mandaron cinco camiones desde Santiago, lo cual se tuvieron que volver llegando a Leida, sabiendo los incidentes que hubieron acá. Yo creo que todo lo que está pasando es un tenor que presentó Puerto Central. Hoy día la gente, ¿qué es lo que hizo el día de ayer en el Facebook? Mostrar su ira. Como ellos lo burlaron con nosotros haciendo sus comunicados a nivel nacional, que ellos mañana entrarán, el puerto operará sí o sí, y calentó el ambiente acá en San Antonio. Yo lo siento mucho, para mí es muy grave lo que está pasando hoy día. Ayer en el puerto central se le arrancó el sistema de las manos. Hoy día no se da cuenta que entre los sindicatos hay amigos, hay primos, entre nosotros mismos, entre las dos federaciones. Son gente que vivimos, somos vecinos en los barrios, no entendió que a lo mejor estos problemas después se van a acercar en las calles, o en San Antonio es un puerto pequeño donde todos los días los vemos. Yo lo único que llamo es a que esto se termine ahora, lo más pronto posible, y poder sentarlo a dialogar tanto los trabajadores y la empresa, y para que esto tenga un buen puerto, porque si la empresa sigue con su uso de, esto yo ya no sé dónde va a caminar.